¡Vamos a bailar esta noche! El sonido Constelación 82 Vamos a bailar parejitas de nueva cumbia, el trenesito, la hermosa Carles y el amor Sonido Astro, la banda Carles se acompaña ¡Jala a tu parejita en la pista! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Porque recuerda que es la mujer que no baila! ¡Siempre sale embarazada! ¡Docila! ¡Echale sabor! ¡Para los hombres que no bailan! ¡Siempre sale! ¡Como a trombos! ¡Docila! ¡Canaba con el trenesito! ¡Mister Vato TV! ¡Alejandra y Kimberly! ¡Para toda la familia de Angel! ¡Dale! 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 ¡Quiere! ¡Sonido Constelación 82! ¡El círculo sobre Dios de mí! ¡Docila! ¡El cabrón se cae en su barrio y a veces! ¡Vamos a gozar! ¡Para la hermosa te pone afuera del mar! ¡Y la chiquita se ve con la banda que no se lo voy a! ¡Mister Vato TV! ¡Para la hermosa te pone afuera del mar! ¡Esta noche para Lupita en la cucita! ¡Para la banda del donivés! ¡Para quien visita 82! ¡Para la mía! ¡Y los dos canales su jefa! ¡El jator del moche! ¡Echale sabor! La música y el sabato y el vegas Para mi canalita el más feliz Vengas de Navijero Esta es la Fásica de un club Para la chiquita Silvia Perras del mal Esta noche Para el bambán allá en Los Cabos Para la familia del Doribel En el sur de Puebla Tiene 182, Camilita 82 Para la familia Dolares Esta número uno De la zona sur Esta noche contigo Constelación Para el aire Y Mónica La banda de la 24 poniente Esta noche contigo El sonido Constelación 82 Esta noche Protecciones Muñoz La frispa Puebla Y quien la toca Échale sabor Para 24 R Protecciones El botín de radio X101.1 La norteñita Oye 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 Ey Sí Maloso San Pablito Xucci El pan El poco Ay Contigo La ostelación Echale sabor a la neva, cuna de drenecitos Estamos haciendo la mejor forma ¡Dósela! ¡Las citas te ven! ¡Los chamanos del cor del bosque! ¡Baila esa noche con la raza 13! ¡Dósela! ¡Tenimos viejas los jugosos del baile! ¡Ven! 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 ¡L 있게 deманera de mer BP! El diga color de los amigos bonitos ¡El todiente de reconelación 84-2! ¡Puro amor 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 amor! ¡Los ch他們 FEZ! ¡Las publicidad les mala! ¡Dósela! ¡Echala sabor! Porque en el Guamante y en Puebla salimos al salón donde no llegamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!